Les mandamos un beso a arroba Jesús Lu, porque todos tenemos un arroba en el Twitter, arroba Yolanda Par 1, arroba Troche Carlos, que es el que sigue todos los ratings de todos los países de Latinoamérica, así que un beso gigantesco, gracias por seguirnos siempre. Vive en las paradisíacas playas hermosas de Natal, en el nordeste brasileño, un fuerte abrazo desde Asunción, siempre sigue cerca de nuestros informativos, de nuestros programas. Yo si vivo en Natal, apago toda la tele, me voy a la playa todo el día, ¿a qué está haciendo viendo la tele? Sí, y está aburrido, hoy es feriado en Brasil, y está ahí viendo, se está divirtiendo con la mañana acá, y un fuerte abrazo a Jesús desde Paraguay. Bueno, ya son las 8 de la mañana, 27 minutos.